Más de 5.000 aprendices, instructores y funcionarios del SENA viven una fascinante aventura que los lleva por el mundo de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento, gracias a un convenio establecido entre el Centro Interactivo de Maloca y el SENA. Este convenio básicamente tiene dos puntos fundamentales, uno primero es el de disfrutar de todos los beneficios, los programas y una visita a Maloca, cada programa debe incorporar aspectos que encuentran aquí en este centro, para sus programas de formación, para sus visitas, para programar, digamos como todos esos componentes de los que puede encontrar aquí en el Centro Maloca. Una de las cosas que más me agradó fue el espacio allá donde están las historias, la evolución que ha tenido la ciudad como los parques, las localidades y claro también cuando entramos a ver la película Alcineomo, la tecnología que es algo impresionante. La experiencia permite que los aprendices estimulen sus sentidos con nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, convirtiéndose en el complemento perfecto a la formación impartida por sus instructores. El SENA es trabajo, es empleo, es formación, es capacitación y es en un encuentro directo con los escenarios que nos permiten el aprendizaje y hoy un escenario es Maloca. Finalmente el convenio convocará a 30 mil aprendices, las unidades móviles de Maloca viajarán a diferentes municipios, llevando experiencias de tecnología y conocimiento a miles de jóvenes del país.